Es un fenómeno muy preocupante, desde luego, incluso que en España surjan en estos momentos, desde la transición no había habido nada semejante, quizás los crímenes de ETA. Mariano Rajoy ha vuelto a dar la callada por respuesta del tema que está en boca de todos, las supuestas amenazas, presiones e intimidaciones de Podemos a los periodistas que ha sido denunciada por la asociación de la prensa. Hoy, la presidenta de esa asociación, Victoria Prego, ha ofrecido a los dirigentes de Podemos reunirse mañana, viernes, a la una de la tarde en su sede, para trasladarles exactamente las denuncias de acoso que han hecho diversos profesionales que cubren la información relativa a ese partido. Según fuentes de esa institución, los responsables de la formación morada se han mostrado encantados de celebrar un encuentro, pero no mañana, más adelante, dicen. Y mientras Rajoy calla, cospeda la alerta de que esta clase de comportamientos ponen en juego la democracia muchísimo más contundente, se ha mostrado el Nobel, Mario Vargas Llosa, que asegura que no se veían esta clase de amenazas a los periodistas desde la transición. Eduardo, solamente, exclusivamente, Podemos trata de controlar los medios en España. No, 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 el absoluto no. Mariano Rajoy huye, no ya de responder, sino de entrar en debate sobre la denuncia de la asociación de la prensa de Madrid de los periodistas amenazados por Podemos. Más le vale, porque si se pone en plan Virgen Vestal en defensa de la independencia de los medios de comunicación y de la libertad de información de los periodistas, puede quedar como Cagancho en Almagro o como Judas ante el Sanedrín de los fariseos. Las amenazas de Podemos son tan burdas como ellos mismos. Las del Partido Popular y su gobierno son más sutiles y, por lo tanto, más peligrosas. Si al gobierno de Rajoy no le gusta lo que escribes, no le gusta lo que dices o no le gusta lo que emites, trata, literalmente, de matarte de hambre. Te pone cerco, te roba la publicidad institucional que por ley te pertenece y te corta las líneas de suministro. Además, advierte a las empresas que se anuncian en tu medio que, de continuar haciéndolo, caerán en desgracia ante el gobierno. Bueno, y ya se sabe, eso, exactamente eso, es lo que está haciendo el gobierno de Rajoy con esta casa, con el grupo Intereconomía. Tan es así que hasta Esperanza Aguirre lo ha reconocido y lo ha denunciado. Podemos amenazar a los periodistas que no le gustan como lo hace un matón de barrio. El Partido Popular, si no le gusta lo que escribes, no le gusta lo que dices o no le gusta lo que emites, trata de matarte de hambre. Siempre, eso sí, que seas de derechas, porque con los medios de izquierdas es muy, pero que muy mansurrón. Y mientras Rajoy calla, muchísimo más contundente se ha mostrado el Nobel Mario Vargas Llosa, que asegura que no se veían esta clase de amenazas a los periodistas desde la transición. Los periodistas que son víctimas de amenazas, de secuestros, de atentados terroristas, es un fenómeno muy preocupante, desde luego, incluso que en España surjan en estos momentos, desde la transición no había habido nada semejante, no, bueno, quizá los crímenes de ETA. Pues supongo que si la Asociación de la Prensa de Madrid ha hecho esa denuncia, será porque ha recibido presiones, tanto como amenazas, me cuesta creerlo un poco, pero supongo que sí. Bueno, entiendo que de alguna manera no hayan amenazado, pero bueno, siempre está un poco la política de contactar con el medio y decirle, oye, saca esto que me interesa más, no saque esto, si saca tal cosa quizá pues no te dé la entrevista que me pidan mañana. Y presiones tanto de un lado hacia el otro como de unos a otros, entonces habría que aclararlo. Pues yo por lo que he oído me parece que no. Y a mí me parece que si haces una denuncia tendrías que darte un nombre, y ellos lógicamente seguir informando de lo mal que lo hacen los de Podemos. Es perfectamente posible, pero no tengo factores o pruebas que me digan que puede que sí o que puede que no. A mí, por ejemplo, Victoria Prego me parece una persona muy solvente, entonces no creo que hayan metido ruido por meter. Sí, estoy de acuerdo con la asociación de la prensa. No tengo ni idea. Yo he escuchado a Dele y parece que sí, vamos. Un fenómeno muy preocupante, desde luego, incluso que en España surjan en estos momentos, desde la transición no había habido nada semejante, no, bueno, quizá los crímenes de ETA. Un fenómeno muy preocupante, no, quizá los crímenes de ETA.